Mediante comunicado, Ecopetrol hizo un llamado a la USO a restablecer la normalidad operativa en las refinerías y campos del país. Abro comillas. Ecopetrol rechaza la convocatoria realizada por la Unión Sindical Obrera-USO para adelantar a normalidad laboral en la compañía. Cierro comillas. Las acciones de hecho, como las promovidas por el sindicato, agrega Ecopetrol que afectan las refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena y los campos de producción, no cuentan con ningún respaldo legal. La empresa hace un llamado a sus trabajadores directos y de empresas contratistas para que cumplan con responsabilidad y compromiso sus labores y aseguren la normalidad en la operación. Agrega en el comunicado también Ecopetrol que, abro comillas. La empresa constató que el contratista está cumpliendo con sus obligaciones laborales conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en la Guía de Aspectos y Condiciones Laborales en las actividades contratadas. Cierro comillas. De igual forma, Ecopetrol rechaza los bloqueos que se presentaron en el campo Las Ira Infantas, en donde miembros del abuso impidieron, al parecer, las operaciones de tres equipos de perforación y los trabajos de dos empresas contratistas. De continuar esta situación, Ecopetrol asegura en el comunicado que suspenderá los contratos de al menos 234 trabajadores de empresas aliadas. Ecopetrol rechaza los anuncios del abuso de escalar el conflicto a otras regiones del país y los convoca a abrir espacios para generar un diálogo sensato y constructivo.